Ya está, ahora sí, a la de tres cortamos el listón inaugural de la Universidad YPN Uno, dos, tres, uno, dos, tres La de tres, uno, dos, tres ¿Dónde están, mi amigo Coro? ¿Se pueden mover a la cocina? Quédanme a comer, por favor, aprovechen, que nos aprovechen Toma, aquí están, ahorita van al tutorial, hay tiempo Toma, aquí están, ahorita van a comer, por favor, aprovechen, que nos aprovechen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!